En 200 metros gira a la derecha Curva a la derecha En 100 metros gira a la izquierda Gira a la izquierda Hola a todos en el internet De norte a sur Y de este a oeste Mi nombre es Z, su anfitrión Y estoy una vez más aquí conmigo En MKYAM TV A ver si puedo acabar el estúpido juego de Forza Horizon 2 En 400 metros gira a la derecha Curva a la derecha En 100 metros gira a la izquierda Gira a la izquierda En 400 metros gira a la izquierda Gira a la izquierda La izquierda La izquierda Quierla a la izquierda ¿Qué pasa? En 400 metros llegarás a tu destino. Esto va a ser un hábito. Tienes grandes instintos. Esto debería ser bueno. Oh my God, now that is a fine. My uncle used to chill in one of these when he was at the Horizon Festival. I want to start fixing it. I don't promise you to go fast, but it will recover your vintage aspect. En 200 metros llegarás a tu destino. I don't know. And. I love you. So. To be continued. En 400 metros, gira a la derecha. Curva a la derecha. En la Glorieta toma la primera salida. En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. En 400 metros, 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 gira a la izquierda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahí la tienes, nuevecita. Tuve que reemplazar los colchones, así que no son originales, pero al menos ahora están limpios. Así que, ¿te vas a acampar? ¿Cómo cerrar a la derecha? Dobla en 1 cuando sea seguro. Recalculando ruta, en distintos metros, gira a la izquierda. Dobla en 1 cuando sea seguro. Recalculando ruta. Se siente bien, Cooper. Se siente bien. En 400 metros, gira a la derecha. Música Música Gracias. Dobla el U cuando sea seguro. Gracias. En 400 metros, gira a la derecha. Dobla el U cuando sea seguro. Hey, amigo, tu Ferrari 288 ya está andando. Parece nuevo. Te digo que este auto es algo especial. Qué pena que haya estado tanto tiempo ahí, echándose a perder. Ven a buscarlo. Ven a buscarlo. En la Glorieta, toma la primera salida. En 400 metros, gira a la izquierda. Ah, vete al diablo, no me ves. En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. En 400 metros, gira a la derecha. En 400 metros, gira a la derecha. Ah, vete al diablo, no me ves. En 400 metros, gira a la derecha. En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Ah, ¿por qué nunca me dan un contrato para correr con un minicú? No, pero algo así. No. 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 No, no. Mala de Diego se fue con una de manos ahí. Gracias por ver el video. Ah, cochinado, estuviste en dos ruedas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hey amigo. Parece que hay un auto abandonado en el norte de San Giovanni. Acabando la carrera voy. Acabando la carrera voy. Acabando la carrera voy. 작은 Nintendo Switch de la carrera voy. decks. Mierda, no saltes wey ¿En serio? No sabía Voy a checar eso luego wey Stream en español Stream en español Ubrele, no sabía, es una página Ubrele Es una página que vigila Quien streamea en español Yo casi te alcanzo Eso, siguen agarrando así Las curvas están abiertas Y tú como te enteraste, Iván Que ahí andaba mi stream Y tú como te enteraste la cajeteo primer lugar el primero en llegar se te está haciendo costumbre a ver, déjame ver ahí puedes revisar los streams en español no te avisó Cibreal pero es una página para la comunidad de Twitch en habla hispana Cibreal la diseñó wow, Cibreal la diseñó wow Cibreal siempre anda en la vanguardia de la comunidad de Twitch en español no, pues ahora sí la tengo que checar tengo que checar esa página, ahorita que haya chance voy a checarla siguiente destino festival bien, esa fue la última etapa del viaje cuando termines aquí dirígete a la fiesta ya acabé el juego en serio vamos a acabar el juego no, no, no 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 Todos están asombrados contigo Sigue así y calificarás para la final en un parpadeo Si sigues conduciendo así, tal vez te conviertas en el campeón de Horizon Cuatro para el final Ah, órale, cuatro para el final Oh, ya, 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 pensé que ya había acabado el juego Muy bien, estamos todos listos para lo que sigue El destino es Casteleto, en la costa Esta ruta tiene algunas de las mejores carreteras del mundo Así que aprovechenlas Ok, regresamos a donde empezamos, WTF Me robamos por el supuesto auto misterioso ¡Gracias! 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 En 400 metros, gira a la derecha. Curva a la derecha. Casi choco con esos idiotas, y lo que no tienen direccionales, malditos. En la glorieta, toca la segunda salida. Jajajajaja, jajajaja, heche Mini Cooper, güey. En 200 metros, gira a la derecha. Curva a la derecha. Gira a la izquierda. En 200 metros, gira a la derecha. Curva a la derecha. En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. En 400 metros, gira a la derecha. 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 Por aquí, tiene que ver un granero. En 400 metros, gira a la derecha. En 400 metros, gira a la derecha. Creo que aquí está. Aquí está a la derecha. No. Entonces, this noob, I tell him. Dude, it's way too much car for you. But they never listen. Been there. So, whatcha got? ¿Es un carguer? Vamos a teletransportarnos aquí, que es como la mitad del camino, un poquito más. En 400 metros, gira a la derecha. En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Ah, estúpidos postes indestructibles. Hay unos que se rompen, hay otros que no. ¿Cómo y qué maldito sea? En 400 metros, curva abierta a la derecha. Déjenme ver cómo se ve mi propia estrella. Dobla en 1 cuando sea seguro. Así es, ese estúpido poste que no se sabe atravesar la carretera. Es que hay unos que sí se destruyen, mira, esos de luz y hay unos de madera. Creo que los de madera no. Hay unos de madera, sí, mira, este sí. En 400 metros, curva cerrada a la izquierda. Creo que hay una carrera y metida, pero no me deja verla. Me hicieron bajar hasta acá para tener que regresarme hasta aquí. ¿En serio? ¿En serio? ¡Mierda! Gira a la izquierda. En 400 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. Por qué la aplicación de Twitch está crasheando en mi celular? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo ver mi propio stream, ¿por qué no me dejan ver mi propio stream en un ratito? Voy a reiniciar el celular. 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 ¿Listo para que pases a buscarlo al taller cuando puedas? Pues es, creo que esta parte es Italia, Castelleto. Esto es Italia. Y para acá, mira, aquí dice Francia. Esto es Francia. Y supongo que esta parte de aquí es Italia. En Castelleto estoy a punto de irme para acá. Así que sabes reconocer los lugares, mi buen Iván. Incluso. Incluso cuando no... O sea, cuando no es en vivo, es cuando es una... Este, una, ¿cómo se podría decir? Representación digital de los paisajes. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Pero es que mi estilo, aunque no lo parezca, cuando lo hago bien, ahorita estoy probando los nuevos ajustes del carro. Pero hagas de cuenta de que me aviento para chocar de tal manera que me termine impulsando. Con práctica, más o menos lo logras. O no, como vas a chocar, pero... Ahí te la vas llevando. Ahí te la vas llevando. Y sí, como estoy leyendo el chat, te la vas de cuenta de que estoy volteando a ver el chat y a veces la cajeteo. Y pues le activé lo de regresar. Regresas el tiempo con las ganas del tiempo y corriges la parte que te equivocaste y ya. Si se la desactivo me pagarían mucho más lana por hacer las competencias, pero no se puede estar contorniendo con los amigos en el stream. Porque luego chocas, pues nunca ganas, repite y repite la misma carrera, por así decirlo. Porque es Twitch de tu, wey, Twitch de tu, wey, Twitch de tu, what the fuck, no me deja ver mi propio stream. Twitch de tu, wey, Twitch de tu. En 400 metros, gira a la derecha. En 400 metros, gira a la derecha. En 400 metros, gira a la derecha. Están sacando mucha ventaja, me los tengo que alcanzar. Ya va la mitad de la cara, ahí vienen ya, ahí me los empiezo a alcanzar. El chiste, Iván, es que mi estilo de conducción es alcanzar al rival en las curvas. ¿Por qué? Porque las tomo a demasiada velocidad, cuando todo mundo frena o cambia de marcha para agarrar mejor la curva, es cuando yo me aviento mi estilo kamikaze. Sí, alcanzo a todos en las curvas. Mierda. Ya, en tercero alcanzo a clasificar. Ah, mendigo auto, casi me lo rebasa el güey. Era llegado un segundo. Ok, eso estuvo bien. Buenos puntos para el marcador. Gracias. 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 Quítate, cabrón. Voy a andar tomando atajos hacia las lucecitas. Voy a estamparme un estacionamiento. 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 Ay, otra vez caí en la miedo a la trampa, ni porque ya había pasado por aquí me acuerdo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.